Cualquier información o opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Marjorie de Sousa luego de verse envuelta en una nueva polémica por un video que ha circulado por las redes donde algunos internautas la señalan por no prestar atención a su hijo, está arremete contra ellos por medio de las redes sociales. Marjorie ha sido el fuerte intercambio en la cuenta de Instagram de Suelta la Sopa donde la actriz ha estallado ante las especulaciones de quienes la han señalado de no atender al pequeño Matías durante una fiesta de la actriz Marlene Favela. Lo que puso a los usuarios de la red social en estado de alerta fue que en el video del programa de espectáculos se escuchaba al hijo del también actor Julian Hill llamar repetidamente a su madre, por lo que se especula que no le prestaba atención al hijo. Pero Marjorie se ha dado a la tarea de dirigirse hacia sus detractores usando la misma red social y enviando contundentes mensajes. Como les gusta hablar paja, se nota que todos fueron a la fiesta y vieron todo lo que pasó. Dios los bendiga por decir y comentar lo que no saben. Pero muchos de aquí se ve que viven conmigo, les mandamos bendiciones y gracias de corazón, expresó ante las críticas. Han sido varios los comentarios a los cuales se ha dirigido fuertemente, cabe señalar que luego de esto, la publicación fue retirada, pero algunas cuentas de entretenimiento han conservado y publicado las capturas. Posdata teníamos más de tres horas jugando y ya nos estábamos despidiendo. Sería bueno suelta la sopa que suban las cosas completas no lo que les ayude a generar comentarios ofensivos, explicó Marjorie. La actriz de 41 años también le respondió directamente a un usuario que le reprochaba el que no deje a su hijo convivir con su padre. Otra más que duerme conmigo, te mando besos mi amor. En mi casa me enseñaron que uno no habla de lo que no ve, contestó. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!